Quedan gozo y camino. Quedan camino y gozo. Cada vez, eso sí, menos de cada uno. Y a fin de rescatar la verdad de la arena, debo decirles esto. No hay sabiduría ni nada en entenderlo. Es más bien como un acto de magia imperdonable. Un día te levantas y el mundo se ha escapado. Tu reacción primera es correr tras de él, gritarle que te espere. Pero basta una cuadra, es decir, un suspiro, para que entiendas todo y regreses a casa a dormir sin el mundo por una vez primera y por todas las noches. Lo que sigue es arena. Dedicarle atención a cada coqueteo. Sintonizar la boca con el viernes. Enfocar la mañana. Decir, puedo. Lo que sigue es perder toda inocencia, toda dicha automática. Cualquier rastro de exceso. Empezar a dar nombre a cada miedo. Domesticar la luz. Saberse ciego. Y a fin de rescatar la verdad de los dientes, debo decirles esto. No está mal, nada mal, descifrar el poniente. Quedan gozo y camino. Quedan camino y gozo. De hecho, porque hay gozo, es que aún queda camino.